amigos muy buenas tardes como pueden ver tenemos una toyota runner es una 2006 tenemos un problema con el alternador vamos a checar aquí a ver qué es lo que tenemos que remover para poder cambiarlo necesitamos remover lo que es la batería para que no vaya a ser ningún corto desconectar los cables el plug y este otro de acá desconectar lo que es también la banda vamos a enseñarles a ver cuál es el tensor que necesitan remover como pueden ver ahí tenemos lo que es la racha que tenemos el rach ese es el tensor que necesitan mover para que la banda pueda soltar y puedan este sacar lo que es el alternador como pueden ver ahí está floja ya la ya la movimos ahora vamos a sacar lo que es el alternador el alternador sólo lleva dos tornillos este y uno que está en la parte de abajo más o menos por acá así que es lo que necesitan necesitan remover para poder quitarlo bueno vamos a remover este tornillo que está aquí de la parte de arriba vamos a ver a ver si se puede salir bueno ya se está moviendo ya se movió vamos a usar una palanca para poder sacarla como dices bueno aquí tenemos ya la parte nueva vamos a ponerla como pueden ver sale por la parte de arriba ponemos ya el primer tornillo sólo lleva dos tornillos el cablecito y el plug le ponemos la banda de regreso y queda listo entonces No, no, no.